¡Mordida! ¡Dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo! Acá hay servilletas Bájale que le van a cantar los mañanitos ustedes A ver, muérdelo Corti Aquí muérdelo Corti Aquí muérdelo Corti Aquí muérdelo Corti Ahí está la servilleta Muérdelo aquí, aquí muérdelo Era un poquito Ya que se levantó Pero en aquella le gustan los papeles Era una mordidita, mami ¡Happy Verde! Don Milton Happy Verde To you Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you eight? Are you thirteen? Are you fourteen? Are you fifteen? Are you twenty? Are you twenty? Are you forty? Are you forty? ¿Qué no es tuyo? Are you forty, ya?